siempre ganas eso si porque siempre te vas a topar conmigo ahhh cabrón yo te gano wey que no me humilles cabrón y aun asi con el pinche sniper wey vales tu tambien vales wey como? ya practicaste? no nunca me gusta usar el sniper tu ya no se conecta mi ojo tu arodi como? no tu ya no quien no se ha conectado? el asesino tiene ah pero dices que no lo tiene va ah si tiene bueno y tiene este invitalo wey que seamos 4 ah pues esta mas perro el jordan wey eh si vamos a sacarlo agregalo wey agregalo al grupo cromasela ponle casa ponle casa y ponle carro di y pongo al angel de gatas tambien jajajaja jajajajaja Vamos a darle quebrada, güey. Hay que darles quebrada de que nos ganen. Qué culera. De que nos ganen. Ya se me está regando la bilis, güey. Tanto coraje. ¿Cómo dijiste que se...? Falta que preguntes qué es la bilis. No, ¿cómo es la palabra que dijiste? ¿Gastritis? 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 Es una enfermedad gastrointestinal. Ah... A ti te va a dar Arodi si te sigues empinándotele a los negros. A ti te va a dar SIDA, güey. Sí, güey. El Jordan es bueno, güey. Ay, ya ponle casa. Sí, güey. Invítale, güey. Haz que... Espérate, yo lo invito. Ah, pero... Invítale. No, ya no puedo desde aquí, güey. ¿A qué te refieres? No se puede. ¿De qué? Ya no puedo seleccionarlo para abrir su... Ah... Bueno, aguanten, aguanten. ¿Quién sabe cómo se le hará? No, yo le agrego, aguanta. Apriétale dos veces el X y ahí te parezco. No, jugadores recientes... Ah, este pinche mapa de... Puta madre. Sí, pinche mapa feo. Ahí está. Ah, este pinche mapa culero, güey. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Ah, quítate. Sí. Jajaja. Ay, no. Uff. Ay, lo ha pasado el vuelo. Qué mucho. Si no hace el pinche sniper. El ranco, el ranco. Ah, ya la va. Ahora hace el pinche engranado. Ya los ha ganado, güey. Uh, se ha escatado. No, mami. No, mami. No vi sus cachazos de este, güey. Cacheando, o sea, no vi... Putos cachazos aquí, estoy bien chingando. Jajaja. Los apendejas, ¿no? Sí, güey. Le estoy apretando, güey. Pero no, ni nada. No, mami. Qué chingado. Un rabo, aunque sea. Pero porque yo me tremo, pero no Dios mío, porque... Jajaja. Oye, creo que yo he ganado. Hola, güey, hola. No, no soy muy duro, güey. No, no, güey. No soy justo, güey. Ah, no, mami. Carayos escondidos, güey. No le gusta. O la de chingada, la siguiente está ahí junto. Voy a atacar, perdón. Espera un poco. Ya le vayan para allá. Jajaja. Ay, suelta. Ahora, güey, no ponte... Jajaja. ¿Dónde es el chingente? Los dos, güey. Uy, está abajo, güey. No, no mames, güey. ¿Dónde está? Todos ahí, güey. Jajaja. 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 Ah, qué muerto. Ahora, güey. Ahí, ¿qué no? Ay, güey, no veo nada, güey. Jajaja. ¡Oh! ¡Me cachó! ¡El puto! Puto algo, bro ¡Ah, no! ¡No te quiero que era mejor de tu nariz! ¡No mames! ¡No me mató a dos! ¡No te quiero que era mejor de tu nariz! ¿Cómo es que...? ¡No me mató! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡Ah, weón! ¡Cáptele! ¡Bien, bien! ¡Ana! ¡Sí me gusta! ¡Ah! ¡Este güey sí me dio! ¡Ah, weón! Lo caché ¡Oh! ¡Sí me levantaron! ¡Yo te levanté, güey! ¡No me habían levantado! ¡No! ¡Es que lo llegué cacheando ese güey! ¡Ah! ¡No! ¡Eta! ¡Ya esquiva yo todo! ¡No! 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 Si tienes cobertura y tienes lancer, puedes serruchar a un güey que esté en la cobertura del otro lado ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Yo pensé que ya estaba jugando! ¡Jajaja! ¡Ah, qué joder! Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Subele volumen a tu micrófono, Arodi. No sé cómo va a estar el volumen. Arodi. No le escucho casi nada. Arodi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, wey? ¿Qué? ¿Qué anda? ¿Qué anda? Arodi. Arodi. ¿Cómo estás, wey? Si capturamos uno. ¿Cuándo plan más? Ah, qué fotos entre... ¿Quién dijo eso? No está, wey. Perfecta, tú lo habías dicho. No. Naruto. ¿Naruto? Es el hermano de Chavito. Es el otro Chavito. Y les ganó. Ay. Ah, mira dónde me pasó. A ver. Arriba, wey. Es el pinche a Oddi. Está más sordo que nada. No, de verdad está haciendo el kucho wey. Te tengo que un topo. Te escucho en baja, no? Te quedo, wey. ¿Qué pasa? Ahora sí. Sí, wey. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Párate, párate! ¡Ajajaja! ¡Oh, qué raro! ¡Mírate! ¡Ay, Dios! Ok, vamos por arriba ¿Cómo le hago para bajar? No me detengo mucho trabajo ¡Ay, ay, ay! ¡Soy este, chavito! Sí, 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 ya me dijo así ¡Qué pisteada! ¡No! ¡Ni Ner! ¡Ni Neruto! ¡Ay, chavito! ¡Jajaja! ¡Aguas, está arriba! ¡Sí, ya me dijo! ¡Ya! ¡Ay, chavito! ¡Ahhh! 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 ¡Bien, bien! ¡No más de eso de acá, quebrármelo! ¡No, no! ¡Cheque! ¡Ey! ¿Le envío la foto a Larody? ¡Ahhh! ¿Me parece a Larody? ¡Oh! ¡Sí, mándasela al Rey! ¡Ahora que estén dejados! ¡Ahora que estén dejados! ¡Jajaja! 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 ¿Tienes Facebook? ¡No! ¡No! ¡Ya no tengo Facebook! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡No! ¡La madre! ¡Bien! ¡Hora! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡No siempre me marchan de volada! ¡Ahí está! ¡Ah no! Como que me esperan, no, ahorita vengo Ahí irá Pero es que también esos besos son bien vagos No, que ya me voy de ahí Ah, ¿dónde estamos? Ah, no mal, ¿por qué? ¿Cómo estuvo ese pedo? ¿Se supone que todos estaban arriba? No, ya vale No, ya no No, no, me encanta ver Tardo mucho en la spawnear esta pedo Y todos, y todos los equipos hasta abajo Todo está contando en ti Ahora sí, wey, parece que ya no tengo problemas de internet Tuve que renovar el contrato, wey Con otro ¿Eso es a juego? ¿Con cuál compañero? Igual Nomás cambia el router Que joder Que joder No mames Hasta allá abajo me aparecian No manches, está bien menos uno de los Estoy ahí a respaldar lo de ellos, wey Sí, te digo que Yo llevo, yo llevo Al otro me dejan ahí en el pinche juego que yo no me voy a dejar Ah no mames, no la vi wey No manches ni la Llevamos 11, 11, bien, bien Ah pinche alas Hecho, ah, no me puede escuchar Ah no me lo llore Ah, desgracia Chichiripazo, pero bueno Ah, el segundo lo tenia Ah no mames Ah no mames Lo vi wey Ya lo miro de allá Donde, donde es Miren los 3 fotos llevamos antes Bueno ya no El chihuacca no se mueve Jajaja El tambien lo sabe, le estabas diciendo bien feo chavito Tiene el chihuacca Ah no fue el hiel El hiel El hiel No puede ser No puede ser Ahora iniz Entienden Xi Ahí se esta Atras, atras Ah no no no, es que esta ¿Qué? Puede ser Oh, tú lo tienes ¿El de motos? ¿Alori? ¿Cómo se llama? El de motos Ah, me estoy esperando ¿Cómo se llama, Alori? Juan ¿Y tú, Ángel? El de motos Oche, güey, deja de estar ahí Muy bien donde... ¿Quieres que estoy tomando con el ente? Jajaja, güey ¡Ay, qué pendejo! Granada, escucha una granada ¡Oh, no, no, no! ¡Uff! ¡Virgan! ¡Ah! 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 ¡No, mamen! ¡A poco! ¡Sí! ¡No manches! ¡Ya me quedé hasta el tercer lugar! ¡Ah! ¡Por nada! ¡Por nada! ¡Por nada! ¡Por nada! ¡Ves, güey! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Vierga! ¡Jajaja, güey ¡Uy un Jecho, eh! ¡Se pasó de verguer todo! ¡Nah! Tienen las manos chiquitas ¡Ay! ¡Ah! ¡Vamos al siguiente, aquí los esperamos! ¡No mames! este es el único vamos 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 jajaja no les viste las dragas jajaja 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 vamos a darle a este nivel jajaja les dije que nos vemos otro juego pero en eso esperamos otra partida ahhh que puto ay que malgato tu puto modruz que puto alvaro te voy a romper mira muertos todos que? me metan 3 me metan 3 ahhh 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 verga ahhh parate 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 ahhh si chifo aca estoy bien ahhh yo llevo 17 y yo 16 agua salieron ahhh ahhh es forderoso que puto ahhh 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 este güey el alvaro alfa este güey esta bien culero el maldito ahhh ahhh jajaja jajaja ahhh cámara hay uno arriba hay uno arriba ahhh 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 si se las metieron jajaja ahhh 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 jajaja ohohohohohoho Ah, está ahí afuera. Ah, es seguro ya cuando me volteé. ¡Ahhh! ¡Cabum! ¡Compando! ¡Ah, p***, paredes! ¡Compé! ¡A huevo, güey! Ahí vamos, ahí vamos. Oh, ya no puedo llegar. ¡Quítate, p***! Ya, bailamos. No, déjenme tirar al agua. ¿Cómo ves a Robin? ¿Qué te va a hacer enojar este juego? ¡No, güey! ¡Ah!